hola chicos de coro como están ahora caminamos en el centro histórico de la ciudad sigue y estamos en el trayecto al castillo castillo muy viejo y que es interesante normalmente el lugar donde vivimos es muy católico pero esta ciudad no es ellos tienen una alianza con las holandas y ellos son evangélicos católicos evangélicos y por esto este castillo es también una festa por su religión evangélico porque simple pelean con mi gente que son católicos y ahora aquí caminamos hasta arriba al castillo hay que cansado es que apenas acabamos de comer pero ahorita hay un bonito clima 14 y como dos días antes tenemos menos 15 es rarito el clima aunque todos los alemanes no tienen chamarras pero no muy fuertes para mí sí yo siempre siento frío esto es frío lenta pero está súper bien miren miren este muro es parte de la defensa de la ciudad son las casas atrás en los viejos tiempos no son parte de la ciudad esto es la frontera de las ciudades y en los viejos tiempos normalmente subes aquí con tu caballo así en serio cuando eres rico bueno donde está mi caballo no no así es ahí te caminamos todo hasta arriba no manches pero bien qué bonito clima o la comida de las papas este también este es como se llama de este el suelo el suelo es también muy tipo con los viejos tiempos cuando es mojado es un poquito peligroso pero no siempre en los viejos tiempos de ciudades tienen está aquí el castillo es en una altura de la como más o menos 307 metros y ya sientes a sientes ahora no es tanto alto en la verdad para caminar es pinche feo para nosotros sí pero ahorita si pueden checar hay un poquito más de gente porque por el clima pero cuando hay menos dos grados o cero la probabilidad es que haya menos gente más y más menos yo también estamos amor ahora vamos al parque de castillo a no es cerrado así se vamos a la otra sin entrada que quieren caminamos un poquito más hasta arriba solo hay una cosa que hacer en un momento así camina como en los bars y mira atrás no sé qué bueno hacen sus eventos internacionales bueno en los pasados años y ahora por el coronavirus calería no pero si aquí tienen sus bailes sus presentaciones y todas sus cosas bueno sí y por ejemplo aquí yo conocí a muchos cubanos y de venezuela y también de república dominicana y nuestro maestro de baila salsa también es cubano y miren qué bonito qué pasa cuando hay sol en alemania porque no hay mucho sol aquí en alemania por eso nosotros hermanos gusta mucho ser afuera en el sol cuando cuando tenemos miren y aquí inició el castillo es el primer torre allá es la pequeñita entrada y allá es el castillito y ellos inician la construcción en mil doscientos y construyen este castillo veinticuatro años son mil doscientos veinticuatro los primeros y hay diferentes una familia que siempre es aquí pero también hay un peleo de las familias porque un parte de esta familia es católico y otro parte es evangélico y las muros de este lado y este todo están en este lugar especialmente porque en esta dirección es mi pueblo que es católico y ellos quieren defender por los católicos algunas veces porque pelean en los viejos tiempos y ahora estoy en su castillo y diferente el castillo hoy porque les vamos a poner algunas tomas en instagram cuando hacía nieve y se veía completamente diferente como es ahora ahorita hay mucho sol y se ve diferente es más verde porque no es nieva aquí ahorita y muy rápido llega la primavera que me encanta todo verlo otra vez primero de marzo es primavera aquí es el primer muro para la defensa es el segundo muro y también es parte del castillo por eso hay más defensa aquí son dos muros para proteger el castillo y los grafen de nassau corre corre como cuando subes y huele marihuana pero eso es tu piel es normal bienvenido a la ciudad y ese es el castillo real ahora tener un museo y como en 1900 1920 también es parte del gobierno la ciudad sin comprar este lugar creo en también 1885 para usar este castillo para sus oficinas y también para hacer un museo y también eventos pregunta pregunta no es para el otoño o para no es para vos no es para vos tan nervosa es en abril es para bajaros porque en el invierno hay mucho nieve y mucho hielo y los pájaros tienen problemas en cuanto a la comida por eso ellos escuchan este y aquí pueden sentar y comer esta cosa oh muy bonito así es datos curiosos de constantino aquí otra parte de la ciudad aquí acaba el castillo y en este lugar está muy importante para la ciudad porque allá buscan metal eisenhutten so allá buscan para metal para la defensa de la ciudad para usar esto para otras cosas y también más atrás allá es mi pueblo el enemigo ahora el enemigo y la iglesia católica pequeñita la otra iglesia que vamos a mostrar muy rápido es la iglesia evangélica pero qué tal qué tal les va a parecer está bonito o no mire 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 allá el castillito con el sol ¿cuál? atrás de la malla qué bonito ¿cuál? ¿cuál castillo? ¿cuál? ¿dónde somos? ¿qué dices? ¿quién eres? espérame es la más vieja parte del castillo y también esta puerta es muy viejita esta es originalmente de 1224 es muy vieja sí como yo yo como ¿ven estos colores? estos colores son los colores de la ciudadín también de la familia Nassau por eso todas las ventanas tienen estos colores cool la bandera de las armas eso es muy tradicional bueno pero esta entre esas es más de Bavaria las cosas negras los edificios negros son los más nuevos lugares del castillo Aquí es la entrada oficial Donde también es el baño Ay, qué fashion Está bonito, es castillo Ponen los árboles Ahora salimos Y muy cerca del castillo Es la iglesia Que está allá Bueno, amigas, amigos Ahora comemos nuestro helado italiano En provecho Y esperamos que guste mucho Este tour de la ciudad Al castillo viejito Como yo Y nos vemos en la próxima Cuídense mucho Cuídense mucho Adiós